¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Tears of My Fit. En el video del día de hoy les traemos un top 10. En este caso son las 10 Jordan más baratas del mercado. Vimos que les gustó mucho el video de las Yeezy más baratas y por eso decidimos hacer una de Jordan más baratas, además de que varios de ustedes lo pidieron en los comentarios. Antes de comenzar este video les quiero decir que quizás estas no sean precisamente las 10 más baratas de todas las Jordan que han salido este año 2020 porque nosotros igual aplicamos ahí un pequeño filtro y esto es ya que a mí por ejemplo sólo me gustan las Jordan 1, 3, 4, 5 y 6 y dos modelos de 11 y de hecho creo que a la Isa le gustan aún menos Jordan así que como filtro sólo vamos a utilizar las Jordan de la 1 a la 13 que por lo menos nosotros creemos que son como las más de el lifestyle actualmente o las que más se utilizan para hacer outfits no tanto ya como en la cancha porque son muy antiguas y además en nuestra opinión igual son las mejores. También le quería dar las gracias a mi amigo Isaac que nos ayudó a hacer este top porque él se sabe los precios de memoria ya que es el fanático de Jordan más grande que yo conozco así que si tu silueta favorita de Jordan están en la 14 quizás la 25 32 que se yo lamentablemente no encontrarás ninguna de ellas en este vídeo pero igual quédate a verlo porque hay algunas muy buenas. Bueno y antes de comenzar con este top les queremos recordar que hemos abierto la parte de membresías de nuestro canal. Así es en esta parte de membresía ustedes podrán acceder a contenidos y vídeos exclusivos así que si quieren saber más pueden hacer clic ahí en el botoncito de unirse y si es que lo están viendo en su celular en la descripción de este vídeo hay un link en el que pueden ver todos los detalles. Número 10. Jordan 4 Black Card. Su precio promedio ronda los 280 dólares y su fecha de lanzamiento fue el 22 de enero de este año. Este es un muy buen par muy bonito pero su material es bastante complicado que es el Novoque así que si quieres tener este par como par único o como beaters déjame decirte que se te van a deteriorar muy muy rápido pero si tienes muchos pares y los tienes ahí para usarlos de vez en cuando muy bien. Número 9. Estas son las Jordan 3 UNC. Tienen un precio promedio de 235 dólares y su fecha de lanzamiento fue el 7 de marzo de este año. Todos los pares que vamos a nombrar salieron este año y el color UNC o UNC ese celestito que conocen es un color clásico de Jordan ya que por si no lo sabían el mismísimo jugó en el equipo de North Carolina no sólo en los Chicago Bulls así que es un muy buen par que pueden tener con un color clásico de Jordan. Número 8. Jordan 1 Royal Toe. Estas zapatillas tienen un precio de 228 dólares promedio y su fecha de lanzamiento fue el 9 de mayo de este año. En lo personal este colorway no nos entusiasma demasiado ya que creemos que han explotado demasiado el color azul en las Jordan 1. De todos modos es una muy buena opción si es que quieres tener una Jordan 1 High. Número 7. Jordan 6 DMP. Estas zapatillas salieron el día 18 de abril y tienen un valor promedio de 220 dólares aproximadamente. Son unas zapatillas muy simples, negras enteras con detalles en dorado por lo cual son unas zapatillas que puedes combinar con todo y una muy buena opción por el precio y por si no sabes qué ponerte esas zapatillas te van a quedar bien con todo. Número 6. Las Jordan 5 Fire Red. Bueno estas zapatillas tienen un precio promedio de 215 dólares y al igual que las Royal Toes salieron el día 9 de mayo. Este colorway no salía desde el 2012 así que es una muy buena oportunidad para tener una Jordan clásica. Número 5. Las Jordan 1 Pine Green. Estas zapatillas salieron el 29 de febrero y tienen un valor aproximado de reventa de 215 dólares. Estas son unas Jordan 1 High que tienen una pequeña diferencia con las anteriores del top además de su colorway obviamente y es que en el logo de Wings de Jordan esta no está pintada sino que es como un parchecito que le ponen de cuero y en lo personal a mí no me atrae mucho ese detalle pero de igual manera son unas muy buenas zapatillas, un colorway verde que es un color que existe en otras Jordan 1 de ese color pero este lo sabe explotar bastante bien. No es mi favorita pero de igual manera sigue siendo una buena zapatilla. Número 4. Las número 4 son las Jordan 1 Curl Purple. Y si eres fan de las Jordan 1 como el Nico déjanos un buen like para saber a cuántos de ustedes les gusta la Jordan 1. Estas zapatillas tienen un precio que ronda los 190 dólares y su lanzamiento fue el día 4 de abril, el cumpleaños de mi mami. En lo personal me encanta esta zapatilla pero no la puedo tener porque son de cuerisimo pero bueno el morado nunca falla y me encanta. Y las número 3 al igual que su número son una Jordan 3 Red Sea Man que salieron el día 22 de febrero y ronda un precio de reventa de los 160 dólares aproximadamente y esta zapatilla salió en dos versiones unas que por la parte de atrás dice Chi por Chicago no por Chile y las otras que dicen Nike Air. Obviamente nosotros no nos referimos a la que dice Nike Air ya que la otra es mucho más exclusiva y por ende mucho más cara. Yo creo que me estaba pegando a ti brígidamente como que estaba así como sentarla a mi tala. Yo lo siento. Las número 2 son las Jordan 7 Hair 2.7. Estas zapatillas tienen un valor aproximado de 143 dólares y salieron el día 8 de abril de este año y si se lo están preguntando si estas zapatillas están inspiradas en Bob's Body. Estas zapatillas no causaron mucho furor pero en lo personal a mi me gustó bastante el colorway pero no me gusta para nada esa silueta. Y la número 1 del topo o sea la más barata son las Jordan 13 Chinese New Year. Estas zapatillas salieron el 23 de febrero y tiene un precio de renta aproximadamente de 135 dólares. Bueno cercano al año nuevo chino que es el 12 de febrero muchas marcas como Jordan o Nike separado de Jordan o Adidas sacan zapatillas conmemorando esta fecha. Por lo general son zapatillas muy coloridas como imitando el confeti y todas las luces que tiran durante esa celebración por lo cual son unas zapatillas bastante coloridas que van a llamar la atención sí o sí. Estas al igual que las anteriores tampoco han causado mucho furor. Pero si te gustan las zapatillas coloridas esta es una muy buena opción. Y como bonus tenemos las Jordan 10 Wings. Estas zapatillas tienen un precio alrededor de los 165 dólares y salieron el 12 de febrero. De todo este top creo que todas estas zapatillas estuvieron disponibles en la página de Nike pero además algunas llegaron a algunas tiendas de Chile. Así que yo creo que las más fáciles de conseguir en nuestro país son las 2 Jordan 3, las Black Cat, las Fire Red, las Skirt Purple, las Royal Toe, las 6 DMP y las 1 Pine Green. Todas las zapatillas que acaba de nombrar la Isa salieron en drops y algunas en volta así que las pueden pillar fácilmente en grupos de Facebook de Chile pero si no siempre las pueden conseguir en StockX con ayuda de nuestros videos. Por acá los dejamos. Antes de terminar les queremos hacer la pregunta del video y esta es de todo este top. ¿Te comprarías alguna de estas Jordans o quizás ya tienes alguna dentro de tu colección? Deja tu respuesta en la caja de comentarios ya que nosotros siempre estamos atentos ahí leyendo todos sus comentarios. También si quieres ver otro top de cualquier cosa lo puedes dejar con confianza nosotros vamos a estar atentos y quizás de los comentarios sale el siguiente top. Y también recuerden utilizar el hashtag tiendas on my feet en Instagram ya que estamos próximos a grabar el video de reaccionando a los outfits de nuestros suscriptores. Yo creo que la próxima vez que grabemos vamos a grabar ese video así que apúrense porque hay buenos outfits le hemos estado viendo ahí en el hashtag así que le vamos a dar. Recuerden que tienen que ser fotos de cuerpo completo y de buena calidad ya que vamos a analizar sus outfits no sus caritas preciosas. Y ya hemos llegado al final de este video si les gustó recuerden dejar su like ya que eso nos serviría demasiado para crecer como canal. También suscríbanse si es que no lo han hecho y activen la campanita si quieren ser ustedes los que comenten primero en la caja de comentarios. Eso ha sido todo por hoy. ¡Chao! ¡Suscríbete!